No se trata de pensar en matemática La agonía y yo, pura química Apología al drama en cada una de mis líricas Contándote comedias que acabaron siendo trágicas Lágrimas para mí son temas, no penas Apenas puedo verlas claras Animas que se llevan mi cuerpo al éxtasis Me queman como arena y me llevan a mi mundo gris Trato de salir de aquí como pueda Atrapado al pánico en este constante bucle Me siento como aquel altónico en un sueño lúcido Capaz de distinguir colores a través de luces A veces pienso que he llegado hasta el fin La cuerda es la única que se acuerda de mí En tal momento crítico tengo que sonreír Pero la mente del payaso no entiende de ser feliz Y estoy harto de ser el que tenga que estar bien Para todo sí, pero para mí no sé He dejado de lado cosas que quería hacer Por estúpidos que me dijeron cómo debo ser Y que me queda llorar, ponerle buena cara a los demás No quiero ser una persona títer Quiero desatarme, volar, llegar a lo más alto Y luego perderme, irme, evadirme De mis sentimientos, llegar a lugares desconocidos Y no miento cuando digo que la vida se resume en un momento Significa que en un solo minuto puedo haber mucho más tiempo Entonces siento que para vivir no me hacen falta Más de tres minutos y sé cómo aprovecharlos Gastaré mi tiempo en todo aquello que me gusta Hasta que sea polvo y mi conciencia descanse en letarga Y me quemo, me desangro, no le importa a nadie, solamente a mi diablo Al mismo con el que antes hice un pacto Te dejaré mi alma solamente si me ofreces algo a cambio Te prometo luz, te prometo paz Pero primero me tienes que ayudar en algo Todo lo que tengo atrás es de dejarlo a un lado Empezar a quererme, quitarme el otro rechazo Pero no se trata de pensar en matemática La agonía y yo, pura química Encerrado en otro oscuro plano en el que cada paso Es un tropiezo más para el cuaderno de bitácora Atrapado en el lugar al que fui a parar Tras la búsqueda fallida de felicidad no existe Es preferible quedarme callado, tumbado y reflexionar Es imposible ver cómo el viento dirige el sentido de vidas ajenas Y sigue siendo el motor de mis alas Y cada palabra que suelta se escribe Cada persona es un mundo y cada uno comete muchos fallos incorregibles Somos gigantes ante la hormiga Pero ante un gigante somos invisibles Es factible pensar otra opción Creer en mí mismo, creer en un dios O ir al nihilismo o oír otra voz Yo sigo el ritmo de mi corazón Piso con ganas el suelo que alguien me dio Gracias a quien levantó El sueño de un niño pequeño que llevaba años Creyendo que era inservible Se trata de asumir que es matemática Ya no quedará un legado que dejar Vivimos, caemos, morimos y vuelta al punto de partida del que salimos Metido en una muchedumbre Todavía puedo ver la soledad Quiero que se acabe esto En esta letra protesto Por todo lo que falta en esta puta sociedad Quiero hacer lo que me gusta Que baile mientras escribo Un paisaje tan bonito que no quepa mi razón Quiero hacer ese sonido Que te llega a los oídos Y que pasa de manera directa a tu corazón Que la gente me las cante Mientras estoy de concierto Aunque sea hacia el espejo Medio de mi habitación Para desatar el nudo que está atando en mi garganta Para que todos mis gritos dejen de ser de dolor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!